La tradición histórica, allí está el equipo que dirigió en Seroria, allí está Jorge Nío, en el terreno de juego, los 11 del equipo local, también está el sedeste, ingresa el terreno de juego, Hugues, aplaudido por la parcialidad que se ha venido desde Hugues entonces, al entrar a su equipo, allí está, el Hugues Fútbol Club también, en el terreno de juego, está Jorge Nióres, está Hugues, también está la terna arbitral, para ver a toda la región y el mundo, a través de Radio Jota por 98.3 y el equipo tiempo suplementario, arrancó con todo, arrancó rápido, el partido allí la tiene, Gaetan, y orden a pelota, no hay falta y se viene Hugues, atención que se viene Hugues para primero, lo tiene Dorado, Dorado, que va a dejar un hombre por el camino, está con el pedro, la unión por el sector y girando y el remate, el hombre de Hugues, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño, el remate de Javier García, se salva Jorge Nióres, a los dos minutos y medio de partido, Lichi. Nióres es el que tiene la iniciativa, la pelota, pero Hugues es de contra, es rápido y también es peligroso. Un error increíble, la salida de Jorge Nióres, se complicaron el arquero y el defensor, se terminaron derribando Romano, allí está Matías, Romano para pegarle, da la orden del consiglio, allí está Romano para pegarle, Romano que le pegó, esto es un arquero y un palo, realmente un atable, un atable, un atable, un romano, pero que va a estar lejos, le contestó Javier, un atable, tirada, un arquero, Martí se mueve, el rey, el palo, habría que va, la duda, lo cierto, es que se acaba de salvar increíblemente el equipo tricolor. Aquí un remate al arco, sin inconvenientes para que se me at... Es bueno por todos, entonces es el número dos. Ataca a Nióres, venía la pelota, venga, Romano para quedarse con la pelota, tras un leve derrote. En la Copa Argentina, 26 del segundo tiempo, sigue ganándole Temporay Argentino, Juniors, 1-0. Se viene Nióres, el pase de Rossi, el cabezazo, el hombre de Jorge Nióres, se salvó, se salvó, se viene el centro, punto, penal, y va a Ferruz, ahí está la pelota para Ferruz, le pegó, le dije que no resuelve bien en el fondo, le dio y lo tuvo otra vez, que cerquita con el remate de Ferruz, que se viene, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está que apunta, ahí está que lleva animada, ahí está que le pegó, rompió los esquemas, ahí está con un buen derechazo que se fue medio metro arriba, y ya a la altura del área de Jorge Nióres, por el sector derecho, Ferruz para hacerlo efectivo, lo va jugando cortito allí, lo tiene el jugador Corba, que es una gran jugada, lo dejó, lo dejó, esparramado, bocadín, le echó un ganceto y está, el cabezazo de Quiroga afuera, que jugaba, que hizo para aplaudir, notable jugada de Corba por el sector derecho, la baldosa lo dejó, esparramado, bocadín, después el cabezazo de su compañero de Quiroga afuera. Y aquí entonces, recibe Sebastián Ransilio, marca la cancha, en este momento, asesorado, son siluatos, Sebastián Ransilio, ya está jugando en segundo tiempo, Jorge Nióres, 0, 1 de 0, sacó de Rossi, ahora recibe el 10, así lo tiene Rossi, Rossi que la juega en medio, ahí lo tiene Gaetano, Gaetano que le va a dar, con Gaetano que le pegó la pelota que pica, y es de Romano, sin inconvenientes. Tiro de esquina que favorece al tricolor, se va a venir el envío, el centro que viene a Putuaté, muy bueno, callazo de frente, y se vieron los cambios más cantados que despacito, el que se retira es Pupo, y el que ingresa es Darío Vallejos. Bien, primer cambio, no la viadora, entonces ataca ahora, pero ya recupera la pelota Jorge Nióres con Rossi, Rossi quiere poner el pack, salga, 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 sale, se viene para Vallejos, y la cambia, el paño, largo, largo, el pase, cuando levantó la cabeza, ya lo tenía, la marca encima, salga, una contra, casi estaba el mejor que Nióres, Casi la primera que toca, casi convierte a Vallejo. ¡Es que a Barrio, Barrio, que le pega! Romano, Juan Pablo, no le encuentra bien Barrios. Y la va a cruzar para Barrio, porque levantó el brazo. Gran pase para Barrio. La va a meter Barrio, al aire, y va, salguero. ¡No puede! Un hombre de Vallejo, ¿qué se pasaba? No podía, Vallejo, y después el cabezazo de Bocadini se fue afuera. Todos formaditos, ¿eh? Ahí se va, mira de envidio, Eduardo Martínez a Rossi. Pasa Martínez, Rossi para acariciar el segundo caño. Pesano Romano, falló Romano. La persona antes le quedó la cámara, y está ahí, está ahí, está Romano. ¡Romano, Romano! Romano, ponió la mano para mandarlo al córner. ¡Sensacional! Que hace el cabezazo de Carlos Bonetti. Primero falló en la salida. Le quedó la pelota a Carlos Bonetti en la cabeza. La tiró de boca y ya, ¿cómo? ¿Hizo Romano para llegar? Explíquenlo ustedes. Tiro libre para Jorge Nieuble. Recién fue a molestar a Ferri por tirar la pelota lejos. El equipo de Nieuble, en el sector derecho, el tiro libre, que va a ser Rocío Martínez. Atención, que busca la victoria de Nieuble. Así es que bajó por Rossi para acariciar la pelota otra vez al segundo caño. Está bueno hacer el Romano, le saco nombres. Quiero arrasco. La pelota de acá, Facundo Barrios, Pared de Nario, sector derecho, siempre Barrios, va a encarar su marcador. Enganchó la pelota, pide solo a Rossi. Pelota para Rossi, se perfila para la segunda. Es el que viene por abajo. ¡Localini! ¡Lol! ¡Dijo que Nieuble, a los cuarenta minutos! ¡Este segundo tiempo se abre el final del partido! ¡Llega la victoria del tricolor! ¡Que mostró otra cara del complemento! ¡Que pareció un mandoje por momentos! ¡Pero que claro! ¡Con este tiro libre de Facundo a Rossi! ¡No la pudieron terminar de sacarla! ¡Volvieron a meter en el primer caño! ¡Allí apareció Ramiro, Bocalini, para anticipar a todos! ¡Y para vencer! ¡Arriba y poner arriba el tricolor! ¡Jorge Nieuble tiene uno! ¡Uves, Pudol Club cero! ¡Ramiro, Bocalini, en el minuto cuarenta, no torre el gol! ¡Allí está entonces el tiro libre! ¡Va por el empate! ¡Ese entro que viene a punto del penal! ¡Ese van cargan varios! ¡Ese es un hombre, cortita! ¡Ahora sí, Ransillo, que pita la mitad de la cancha! ¡Ah! ¡Que ganó a los Jorge Nieuble! ¡Festejado, triunfo, trabajoso, luchado! ¡Triunfo al fin, tres puntos vitrales de Jorge Nieuble sobre el final del partido! ¡En el minuto cuarenta, no torre el gol de Ramiro, Bocalini! ¡Un triunfo que lo vuelve a depositar en zona de clasificación! ¡Jorge Nieuble, uno! ¡Uves, Pudol Club cero! ¡Final del partido, aquí en el Vicente Ferretti! Vamos a ir hacia los locales de Santa Isabel, porque el puntero local recibía a Racing de Teodolina partido, está en la pervia, uno de los grandes partidos que tenía esta liga benadense, esta jornada, estuvimos en cancha del general para recibir a Racing, no estaba Roldán, en el once inicial del conjunto dirigido por Sevilla y por el conjunto de Javier Benadense de Santa Isabel. Arranque de partido este ejercicio, por derecha, centro, realmente se le va a complicar la defensa. Quiroga, gran habitación para que vaya Ortiz, cierre, este es Fuentes, el remate, otra vez para Fuentes, y el remate que se va por arriba del travesaño, buscando aquí el conjunto de Racing. Atención, Canelo que va a aprobar, segundo Palos decía que no, a veces arriba la vía. Ya estaba en cancha media, aquí la habitación para que vaya García, García va, que va a meter el enganche, gran enganche, centro y gol, centro y gol, se va a pasar de largo, que va a quedar aquí a Canelo, finalmente sin complicaciones para el arquero. Estaba el hermanito de la tribuna de García. Sí, sí, a los hermanos, el hijo del turco. Este es Racing que insistía aquí, por izquierda, Fuentes, mete el drible, centro y gol, pero atención porque aquí en línea va con posición de antes, ni siquiera está así, estaba adelantado el hombre de Racing de Teodrina. García va a perder con Ávila, atención porque Ávila descarga para Ortiz, se viene el conjunto de Racing, este es Ortiz, ¿qué va a hacer? Va a aprobar a Ortiz, fuera, un poquito pasada del partido hasta el momento, nuevamente Ortiz, va a buscar a Quiroga, el cabezazo, rechaza en el fondo, va a buscar nuevamente el remate de media distancia, y a las manos de Sasha Avedra, sale Belgrano, a ver, sale Salinas, sale el lateral, va a agarrar la lanza, se va a ir, va a descargar para García, García, gran taco para Salinas, se va Salinas, el remate, afuera. Esta es para Racing, ¿con quién? Con Ávila, Pito Ávila, descarga para Fuentes, el remate, arriba del travesaño, un poquito nuevamente, este es Ferro, Canelo, va a buscar la falta y las va a encontrar, y la amarilla para el hombre de Racing, y atención, porque Canelo va a buscar el gol y el travesaño le dice que no, con cuánta tranquilidad, con cuántas ganas de verlo nuevamente, el remate de Canelo y el travesaño le decía que no, Ortiz va a insistir, Racing, cuando se termina la primera etapa, aquí está Ortiz al remate, a las manos de Sasha Avedra, y va a ser lo último que va a tener, esta primera etapa, que pasó poquito, atención, qué viajecito se hizo y no vamos a ver goles. No vamos a ver goles, exactamente, el segundo tiempo va a levantar un poco el partido, mirá esta gran tapada del arjero Arocha, la encuentra, a ver, en el segundo palo del remate, de Chalera, el hombre de Alcorta, finalmente Arocha se queda con el balón, se viene Belgrano, descarga aquí para Ceballos, Ceballos va a meter, el centro, Ferro que la va a bajar, le va a caer a Pais, Pais que no podía, va a aparecer Berlusi que va a aprobar, arriba del travesaño, partido que por ahora, sin complicación, atención, porque Rodríguez, Albano se va a calentar, patada, fuerte, casi para Roja, estaba aponestado, bueno, no hay dudas, Albano Rodríguez que venía de buen partido, innecesario, Hernán, claro, en el sector que hace la falta, el hombre de Belgrano, se queda con 10, se va a agrandar, Bertuzzi, Alan García, Alan que va a aprobar, arriba del travesaño, atención porque se van a ir Fuentes, Ortiz, Ortiz, que era Fuentes que remataba la mano de Arocha, seguimos con más, Belgrano buscando lo que es el triunfo, reconozco que el menú está como número uno en la liga, no te puedo creer la chance que tuvo Belgrano acá, increíble, aquí la respuesta del arquero Sáenz Avedra, increíble, increíble, ¿quién es el que termina rematando allá atrás? era Canelo, solo, él estaba justo donde tenía que estar para sacarlo, por supuesto, qué bien, qué bien el arquero, buena respuesta, si este vuelo fue a hacer de Fuentes, fíjalo, si se tomó el pasito, hay una pisadita, hay una pisadita ahí también, bueno, de buscar todo, vení para acá, no, ni para allá, te voy a dar pasito, boludo, el partido que va a continuar, pero esta parada, para Belgrano, va a ir Canelo, remate, y otra buena respuesta de Arocha, quién fue la figura del partido, sin dudas, córner, Canelo, remate, afuera, nuevamente otro corre más, atención, Canelo, atención, va a ir Salina, tiene más salida sobre el final, el cabezazo, con uno menos y tuvo chance para ganarlo, con el grano, más allá del empate, sigue lo más alto el conjunto, es Andro y Galina, en esta liga venadense la primera, viendo al celeste, que recibía Juventud Unida, uno en zona de clasificación, otro en el medio de la clasificación, y la promoción, tratando de llegar a la clasificación, y zafar de la promoción definitivamente, la presencia de los pingüinos, y aquí, Juventud Unida de Santa Isabel, me gusta la casaca de Juventud Unida, me la han prometido, veremos si la tenemos para prontito, cuatro minutos después del arranque del partido, y va a pasar esto, atención, van a luchar, Feinkemer y Méndez, a ver qué pasa acá, córner, o saque de arco, Feinkemer se da rápido el arquero, a ver, a ver, es muy difícil, a ver, realmente, es complicado, de blanco obviamente es el defensor, córner, bueno, de ese córner, de ese córner, centro, y apareció el goleador de Gajinita, Marretinas de cabeza, para poner el 1 a 0 para el Celeste, sí, que ganaba su partido 1 a 0, le mando un gran saludo al Cheque de Santa María Nueva, le dedicamos este compacto de la Liga Valencia, él mira todo, todo mira, así que, le dedicamos este compacto, tomando cafecito, me dijo el tipo ahí, mirando el programa como cada día lunes, y mirando el gol de Gajinita, que ahorita, vamos, vamos, dice, ganaba 1 a 0, la tranquilidad de Gastón Bujovi, ahí lo vemos al técnico de Juventud Unida, Charango Mancini, no tan tranquilo, atención, Gallego, le queda Galarza, va Galarza, bien parado Nacho Aramburo, atención, el bueno de Paredes, Paredes juega con quién, con Leandro Gallego, ahí está, Leandro llega, va a rematar, Nacho Aramburo que remata, el rechazo le queda a Becerra, lo tiene, y la pelota se va por arriba del travesaño, se salva a Unión y Cultura de Amur, otra vez, Leandro Gallego, atención, pasa Samarini por la izquierda, viene para Samarini, viene el centro, y línea, va a cubrir posición adelantada, Abre, Abre, no, no, de Samarini no, 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 esa la pusieron el traveso, bueno, atención, El remate de Boneto y Jiménez, este es Samarini, Samarini juega rechazo de Torres, le queda Paredes, remata Paredes, sin inconvenientes para Nacho, 40 minutos del primer tiempo, atención, Boneto, pero Esteban, juega con Méndez Gil, aquí está Méndez Gil, ¿qué hace Méndez? Remata, al arco golazo, sí, gol de Unión y Cultura, gol de Yoruba, para poner el 2 a 0 para Unión y Cultura, a los 4 y a los 40, en qué momentos lastimaba Unión y Cultura de Amur, ¿tuvo algo que ver Jiménez? A ver, para mí es muy fuerte el remate, lo sorprende, ¿cierto? Pero entra bien contra el palo, le baja justo además, difícil, más o menos, dice Yoruba, para mí, es todo mérito del delantero, Gallego, Samarini, y nadie que llega, atención, otra vez, centro, Van a terminar rechazando, la pelota le va a quedar aquí a Galarza, Galarza va a jugar con Becerra, Becerra la mete adentro, Samarini de cabeza, y buena respuesta de Nacho Aramburu, otra vez, Gallego, se junta con su hermanito, ahí está, otra vez, a ver qué hace, viene Nacho, y Gallego, que la tira afuera, le da a corner, pero, la pelota se iba afuera, final, de los primeros, 45 minutos, en el segundo tiempo, Paredes, buena jugada de Paredes, Gallego, y termina tapando Nacho Aramburu, atención, sale con Zárate, a ver qué hace Zárate, tiene campo, va a acelerar Zárate, acelera, va a jugar con Pane, Pane hace esto muy bien, se toma un tiempo, se toma otro, centro, Boneto, tapa Jiménez, Boneto, y el gol, sí, de Unión y Cultura de Amurti, Ramiro Boneto, para poner, el 3 a 0, con lo cual, ganaba ya, este, tiempo que se toma, Pane es buenísimo, para esperar a Julián, me parece que es el primer gol de Boneto, el chico que juega realmente muy bien, que gastó mucho, y le está dando minutos, y está respondiendo realmente muy bien, ponía, el 3 a 0, parecía, a esta altura, liquidado, el pleito, con el gol de, Ramiro Boneto, 3 a 0, segundo tiempo, pero, atención, Pane, penota para el Yoruba, Méndez, va Méndez, está Costa, viene el Mere, ha mejorado muchísimo a Costa, muchísimo, de lo que había arrancado el Mere a Costa, en este torneo, realmente, viene de menor a mayor, y está siendo muy importante, aquí está Costa, para Boneto, tiene segundo Boneto, tiene segundo, pero la pregunta se va muy desviada, parecía que llegaba, el cuarto de Unión de Cultura, Zárate, Pane, le queda el Mere, va a Costa, gran, enganche del Mere, remata, Jiménez, que respondía de buena manera, atención, Gallego, este es Gallego, pone bien Nacho, y a ver, otra polémica más, van a pedir otra manito, a ver, centro desde la derecha, y pedían manos de Costa, todos, todos pedían, manos del Mere, a ver, a ver, pues manos, pues manos dicen, a ver, a ver, estamos un poco tapados, pero, dicen que le pegó en la mano al Mere, bueno, muy difícil, la saca número 10 para Costa, parece que sí, me parece más este que el otro, bueno, en la cancha Pomiro, me sorprendió realmente que Pomiro haya ingresado, porque venía de un desgarro, partido 3 a 0, digo, se va a cuidar para el miércoles, bueno, no exigirlo, exactamente, pero, a la cancha Pomiro, y el gol, de Juventud Unida, porque aparece Samarini, y ponía el descuento, para Juventud Unida, para la fiebre, que él decía, bueno, vamos, vamos a dos ahora, vamos a ver, el remate de Samarini con derecha, para poner el descuento, y Samarini, va a tener, la chance de poner el 2-3, fíjense, centro, mirá Samarini allá, solo, solo la tiró afuera, el Hermesud Unida, córner, y la sacra de arco, solo Samarini, fíjense, la pena en el primer palo, solo Samarini, la tira afuera, y ahora sí, se va a terminar el partido, porque, la va a agarrar Pomiro, a la marca, Peovic, Peovic, y la falta, o Mano, vamos a ver bien, no duda el árbitro, y marca, el penal, para Unión y Cultura de Murpi, y la amarilla, para Peovic, a ver, ahí parece haber Mano, y el huevo, lo toma, lo toma, bueno, falta sobre el loco, habitualmente va el Tizzi Villalo, un especialista, pero el loco dijo, bueno, y yo, quiero el gol, exactamente, va Pomiro, que volvía de un desgarro, lo cambia por gol, lo patea muy bien, más allá de que adivinó Jiménez, el 4-1 así, recontra liquidado el partido, por la aparición del loco Pomiro, que respondió bien, por lo tanto, veremos si, el miércoles irá de entrada, para el partido que tendrá Unión y Cultura, frente a Racing, en Teodelina, qué partido ese, tremendo lo que se viene, Pomiro, para Méndez Gil, que quiso hacer un golazo, pero ganó Jiménez, y nos queda la última chance, para Juventud Uida, y va a ser esta, desborde de Galarza, por la derecha, ya estaba, Walter Feigenberg en la cancha, va a comisionar el grandote, y la pelota peor del travesaño, se salvaba, Unión y Cultura en la última, muy buena victoria de Unión y Cultura, 4-1, golpeó en los momentos juntos, venía de empatar con el puntero del campeonato, y ahora visitará, nada más y nada menos que a Racing, dos que buscan, meterse en los play-offs. Y no vamos a meter el ortondo, porque el local atlético, recibía Benur de Rufino, aquí está el rojo y blanco, de Benur, de Rufino, justamente, que intenta salir de descenso directo, sumando a 3, para poder llegar a promoción, y aquí está Atlético, que llegaba fuera de los 7, pero, con la ilusión de sumar, y aprovechar algún resultado, para meterse, justamente, en la discusión, de esta liga benadense, para poder estar, en los puestos de clasificación. Atención a esta jugada, porque, la van a bajar aquí, para ticera, media vuelta, y, gol, gol, dice Brian Ferreira, el árbitro lo va a coger, pero, atención, atención, porque van a mirar todos, y en línea, del sector de la derecha, yo no sé si era Gauna, o, Rolón, atento, y rápido, a ver, ve que la pelota, entra por afuera. El árbitro no se había dado cuenta, al igual que varios, no se había dado cuenta, pero si en línea de derecha, es difícil verlo, pero se ve, que la pelota fue por afuera, y no era gol. Este es Nieto, Atlético va a existir con Núñez, va a abrir aquí para el Sopa, Bernasconi, que define de esta manera el Sopa, y a los nueve minutos de la primera etapa, el conjunto de Atlético, ganaba por uno a cero, el Sopa gol, le daba la victoria parcial, Nieto, Núñez, mete la pausa, la habilitación, y Bernasconi, que le daba el uno a cero, al conjunto de Atlético. Va a existir Benur, el remate Fandinho, arriba del travesaño, se va a ir la primera etapa, vemos nuevamente, esta buena conexión entre Fandinho, y Noval, y el remate arriba del travesaño. Vamos a la segunda etapa, va a probar de la salida, el conjunto de Benur, bien parado Camborsano, este es para Atlético, pero está su frontal, buscándolo a quién, a Ticera, aquí el nueve, va a aguantar, va a buscar la diagonal, va a ir al fondo, centro y gol, centro y gol, no podía Bernasconi, le agarraba muy abajo, el cierre de la defensa. Más para el punto de Benur, bien parado nuevamente, tras el remate de Rivera, Camborsano, y suena el final, va a presionar Ferri, va a descargar para Ticera, se viene Atlético, y está Ticera, que quiere probar el remate, que se requita la definición, por poco no fue gol, y le legó el gol al número nueve de Atlético, pero finalmente, victoria para el conjunto de Atlético de los Hortons, suma a tres, y se pone salgita, en la pelea por la clasificación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El patrón Gervaudo, el DJ del vestuario, para que en 6 minutos Gervaudo dice que Stubaker tenga 1, por redón tiene 0, otra vez de arriba otra pelota parada, como la otra semana Pumarico. Ahora Gervaudo, Stubaker 1 por redón 0, lo hizo el patrón, lo hizo Gervaudo. Y le dije, yo hace un ratito, lo marqué Alejandro, buenos y malos recuerdos tenía ese arco para Gervaudo, en el juego que le había convertido a Racing donde se quebró y ahora, ahora quebró el palo, el travesaño rompió el arco. Tremendo cabezazo, el que más acelera la entrada en calor. Matías Polioto. Pérez. Casi la pierden, la perdieron, nada jugó de primera, Palacio puede ser, Palacio, Palacio, Palacio. Se mandaron a una macana y lo liquidó Palacio. La estuve Bacar, lo hizo Palacio, lo hizo la flecha en 8 minutos. Llegó el segundo, otra macana, se mandaron como la de recién, pero ahora, ahora no le perdonó Palacio, pasó 1 a 2, se la puso por abajo, y ahora, en 8 minutos, 8 del segundo tiempo, Estudio Bacar, 2 por 1 a 0, lo hizo Palacio en 8. Qué buen enganche, enganchó 1, pasó de largo, y ahí se la puso por abajo del arquero, después de la macana de la defensa que querían salir jugando. No la querían regalar, la regalaron recién con Cabral, ahora la regalaron en esta, y llegó el segundo Estudio Bacar. La metió de Biese, de Gosterita, la vieja y querían Gosterita, Poliota va a ir de arriba, otra vez lo ganó Palacios. Cardinali, quiere Cardinali, va a bicicleta, Cardinali, Cardinali, Cardinali... ¡Gol! Estudio Bacar lo hizo Cardinali, partido recontra, mil liquidado, en 44. Cardinali, Cardinali y de zurda, nada pudo hacer Escobar, para que en 44 del segundo tiempo, Estudio Bacar tenga 3, Perredón tenga 0, lo hizo Cardinali. Lo liquido, le rompió la red, y de zurda, con la menos Abel, bicicleta Cardinali, para el 3 a 0. Cero Jozosa, como en el estado de Mariano Cabral ahora. El número 11, Estudio Bacar, el segundo en el equipo local, 3 por 0 lo gana. Nobre 11, Estudio Bacar. S's, 1, El, 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 El y Ero. Dos, tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, 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 uno para el sol, vest accounted for. Corticaliados lo hizo Cardinali. 1, Estudio Bacar lo hizo Cardinali. Cuatro, tres, 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 tres. Gracias.